Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y los estudiantes universitarios marcharon por las principales vías de la capital araucana exigiendo más recursos para la educación superior. Comunidad y docentes no apoyaron a los estudiantes en Arauca. Estudiantes de las diferentes universidades del departamento de Arauca marcharon por las principales calles de la ciudad exigiendo al gobierno nacional el aumento de los recursos para la educación superior. El día de hoy los estudiantes de la Universidad Nacional, de la Escuela Superior de Administración Pública y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, estamos marchando especialmente porque los 3 billones de presupuesto que tenemos en este momento no es suficiente para cubrir muchas necesidades que hoy por hoy tiene la educación superior. Y hay un dicho que dice, nos están pagando mal porque hicimos las cosas bien. Las mejores universidades de Colombia son las universidades públicas. Entonces, indudablemente eso es un derecho que nosotros tenemos y es casi casi que una obligación del gobierno hoy por hoy. Los estudiantes en Arauca manifestaron que seguirán solicitando al gobierno nacional más recursos para la educación. Es una serie de movilizaciones que se vienen haciendo a nivel nacional. En este momento la Universidad Nacional y muchas de las universidades públicas estamos en asamblea permanente para discutir los temas de presupuesto, de bienestar, pero especialmente los de presupuesto que son los que más nos afectan a nosotros. Entonces, continúa, estamos en asamblea permanente, hay que hablar, hay que luchar y hay que seguir por esto porque la educación es el futuro del país y la que nos va a traer desarrollo. El gobierno nacional ha dejado de invertir en las universidades públicas. Hoy en día tú te acercas a la Universidad Nacional, a las instalaciones que tiene la universidad y son unas instalaciones deplorables. O sea, uno no puede hacer educación, no puede hacer una investigación cuando usted dice, mire, tengo una ponencia, voy a irme fuera del país, necesito 3 millones. Pero le dicen, no, solamente le podemos dar 200 mil pesos. Entonces es una tristeza y es una miserableza para lo que estamos haciendo. Estamos haciendo el trabajo bien, ya se demostró. Muchos de los rankings han dicho, la nacional es muy buena, la de Antioquia es buena, la del Cauca es buena. Entonces, ¿por qué no apoyamos eso? Nos están pagando mal porque hicimos la tarea bien. Los universitarios manifestaron que la comunidad de Arauca no apoyó la marcha de los estudiantes. Sí, lamentablemente uno ve que la gente está muy quieta, la gente está muy tranquila frente a un momento tan importante como el que se está dando. Y eso es entendible en el marco de que en Arauca las votaciones más altas fueron por el que es actualmente nuestro presidente. Entonces, digamos que sí, la comunidad en ese sentido está un poco dormida, pero ya se está despertando una conciencia bien importante y a través del programa que tiene la Universidad Nacional, por lo menos yo estuve acá hace cuatro años, ingresé a esta universidad, me acogió de la mejor manera y yo siempre estaría agradecida con Arauca, pero efectivamente, a pesar de que hay un apoyo, falta mucho. En las últimas horas se conoció por parte del Ministerio de Hacienda que se le asignó algunos recursos para la educación superior en Colombia.